Bueno, hoy es lunes 6 de abril Los puntos a tratar, ya los dijimos ayer en una primera entrevista que tuvimos pero los repito rápidamente para que quede en el video 1. Me han pasado cosas negativas, pensamientos negativos 2. A veces me trabo un poquito para hablar desde los 8 años 3. Dolor por atrás de la encía como un cosquille o picazón insoportable 4. Incomodidad con los brackets en la dentadura Y hay un tema más que quiero tratar Espere que no he terminado porque ese sería un punto 14 No he llegado al 13 todavía 5. He tenido carencias Pensé que no había otros chicos A ver, he tenido carencias que no han tenido otros chicos cuando yo era pequeño Tengo dos hermanos, uno mayor y una hermana menor Miedos, rabias, enojos Culpas, remordimientos Murió mi abuela Regina Relación regular con mi papá Murió mi tío abuelo Pepe Me propongo algo y las cosas no me salen bien Y ahora sí, punto 14 Ah, claro, era igual al 13 Bueno, como ocurrió el día de ayer Que, por ejemplo, yo siempre Si me comenté que yo siempre O sea, hacía videollamadas con mis amigos Y no pasaba nada Ah, sí, por eso Claro, y por ejemplo Y ahora que era como algo importante Pasa algo O sea, algo interfiere Y como que Siempre que me propongo algo para hacer Este Hay siempre algo que Lo sabotea y no sale bien Como Mi tratamiento, los brackets Que salió mal Y a los otros chicos salió Salió bien También, por ejemplo Yo voy bastante al O sea, yo Antes cuando se podía salir Antes de la pandemia Yo iba bastante al gimnasio, ¿no? Pero por alguna razón No tenía tantos resultados Y A veces Hacía un ejercicio Y me dolía Otra parte Y a ver, yo pregunto Yo pregunto Si uno va A una cancha A jugar con un balón Es para aprender a jugar fútbol Si Si uno va A unas clases de aritmética Es para que le enseñen A sumar y restar Si uno va a un gimnasio ¿Es para qué? Yo quiero saber Porque yo nunca en mi vida En 73 años que tengo He ido a un gimnasio Entonces yo no sé Para qué es eso Bueno, es para Este Ganar masa muscular Y construir más ¿Y para qué quieres Masa muscular? Un ejemplo Bueno Este Por lo que yo he entendido Que a mí Me gusta entrenar Por el hecho de que Siento un poco más relajado Me siento Ahí libero mi estrés Y me siento mejor Este Ese es un punto El punto estético ¿No? Que te ves mejor ¿No? Te ves más O sea Más Delgado de abdomen Un poco más ancho arriba O sea Lo que yo iba Era de que Bueno O sea Por ejemplo Yo iba al gimnasio Y a veces Me molesta Por ejemplo Hacía un ejercicio Y me olía Otra parte del cuerpo Y los entrenadores No sabían Claro Es que estar forzando Un esqueleto Estar forzando Unos músculos A que adopte Unas posiciones Que no son las habituales No son las del trabajo diario Entonces tiene que doler Si yo hiciera ejercicio Estoy seguro Que a mi tarde me dolería Sí, no Claro O sea Si tiene que dolerte Pues tiene que dolerte Músculo A mi Me volvía como que La articulación Algo así Y lo que a mi Me incomodaba Era que por ejemplo Yo iba Entrenaba Y no obtenía Tantos resultados Y por ejemplo Otros amigos Iban Y al toque Obtenían resultados Y a lo que yo iba Es que siempre Que me O sea Quiero hacer algo O sea O me propongo Una meta O tengo algo importante No me sale bien O sea Yo siento que no sé Hay algo Que Que creo que me sabotea Incluso A veces Las cuales Tomo mis prevenciones Para que salga bien Y no sale ¿No? Sí, no Pero ese que usted Me acabo de decir Desde mi punto de vista No es importante Aurelio Aurelio Porque sabe que no es importante Ya le dije Tengo de 33 años Nunca he ido al gimnasio Y yo me considero bien Sí, claro Pero o sea El gimnasio O sea Es como que O sea Es como que Es una de las cosas O sea Es como que Una parte Del conjunto ¿No? De que Me propongo algo Y no me sale Sí, vamos a ver Todo lo que tenga que ver Con las emociones Porque esta La hipnosis Es una rama De la psicología Que trata Las emociones Reprimidas Las emociones No liberadas Los sentimientos Negativos Que me marcan Y me afectan En mi salud Mental Física Pero esto No tiene nada que ver Con masa muscular Entonces Vámonos A las tristezas Los miedos La rabia Los corajes Los enojos La mirada De cólico Sí Lo que pasa es que O sea Eso que le contaba Es como que Una parte De conjunto De lo que Me frustra a mí De que Las cosas No me salen A ver un ejemplo De otra cosa Que no le haya salido Ya Este Este tema De la ortodoncia Yo Yo siempre era Súper puntual Con mis citas Iba Este Iba constantemente Y siempre iba Con mejor actitud Y todo Y al final Me salió mal ¿No? Y Y a los chicos De mi De mi edad Sí le salió Súper bien También hay otro Que Otro tema De Pues por ejemplo De que yo Este Bueno yo Hace tres años En la universidad Tuve O sea Un ciclo Tuve un promedio De diez Y Y eso me bajó Como que todo el promedio Ponderado Y por eso Me matriculaba Como que al último Y desde ese ciclo Hasta el día de hoy Yo como que He estado Intentando Sacar como que O mejores promedios Y todo Vea Yo le puedo mostrar Mis calificaciones Porque las tengo aquí Y se las puedo poner Al whatsapp Las mías Que las guardé Y las tengo en pdf Mi promedio Era tres En una calificación De uno a cinco De uno a cinco Mi promedio Era tres Perdí un año Dicen que lo perdí Yo pienso que no Un año Y dos Me echaron De la universidad Bolivariana Porque perdí cuatro materias Y le puedo mostrar Las calificaciones Y aquí me ve Un triunfador En la vida O sea que eso tampoco Es disculpa Para uno No triunfar Sí O sea Bueno A lo que yo iba Era de que O sea Yo me como que O sea He estado como que Estudiando Para poder llegar A matricularme O sea Son tres días De matrícula Y yo O sea Yo era de segundo Y cogía buenos horarios Pero en base a eso Bajé el tercer día Y bueno Llego estudiando Para poder llegar El primer día Y bueno Ya han pasado Como Ya han pasado Tres años Y O sea Y he llegado El segundo día Pero aún O sea No llego el primero Y me como que Me incomoda Que otros chicos Con los que Comparto No Usted veo que se compara Mucho con otros chicos Usted Se pone como patrón De comparación Es que otros chicos Es que otros chicos Si les salió masa muscular Es que otros chicos Si les enderezaron los dientes Es que otros chicos Si pasaron El día que usted De compararse Va a ser feliz Si Es que yo Pongo como Para O sea No sé O sea Cómo explicarlo bien ¿No? Pero el punto es que Por ejemplo La necesidad Que es una competencia Por quien se matricula Primero Y todo Como que a mí Si me ha frustrado Bastante ¿No? De poder Como que O sea Ver de que yo Estoy esforzándome Y No No logro Eso que yo quiero Pero Con los que Compito Este Lo han logrado antes O más rápido Y Y como que Así En cierto modo Hay cosas En las cuales yo Me propongo Hacer Y quiero hacer Y tomo mis prevenciones O Le pongo esfuerzo Pero No sé por qué Hay algo ahí Que no se interfiere Y no No me permite Lograrlo No De pronto Tú tienes que aprender Algo De eso que está sucediendo Y todavía no lo has aprendido O tienes que aprender La aceptación O tienes que aprender La paciencia O la tolerancia O no compararte Con los demás De pronto La lección es esa Y no otra Sí Bueno ¿Qué más? Vamos a comenzar A ver qué pasa Pero ya sabe No puede compararse Con los demás Y decir Es que otros Entran en hipnosis Muy rápido Y entonces yo entro Muy despacio No No se compare Es que otros Se duermen Y yo no me duermo No Deje que fluya Lo que le llegue A su mente Abrele Pero es que otros Inventan Y yo no estoy inventando No invente usted también Abrele Pero es que otros Y yo no No, no Hoy no se va a comparar Hoy va a dejar Que fluyan Las cosas Como fluyan Y yo ya me encargo Y yo ya me encargo Del resto Que eso es lo que yo sé hacer Y usted no puede hacer Mi trabajo Démelo hacer a mí Sí No sea metiche No se mete en lo mío Usted no haga Sino decirme Lo que esté pensando O imaginando Entonces Vamos a comenzar Voy a hacer un corte En el video Yo le aviso Cuando Listo Ahora sí ¿Qué me estaba diciendo? Ya O sea Que bueno Este Yo Le había comentado ayer Que Que yo tenía Esto de los dientes ¿No? Como de Y que A mitad de 2019 Pude superarlo Y hace como Un mes atrás Me regresó Y bueno Yo Todo Enel o febrero He dormido Súper bien Yo dormía Este Me dormía A las 10 de la A las 12 de la noche Me despertaba A las 10 de la mañana ¿No? Y desde que me regresó Esto Si tengo Ya voy como Toma Oiga Es en serio Se despertaba A las 10 de la mañana Y usted Piensa que eso es dormir Muy bien Eso es lo que es Olgazanear Muy bien Un olgazán El que estaba de vacaciones Vacaciones De haber aprovechado Las vacaciones Para salir al campo Caminar Ir a la playa Leer un libro En Perú está cerrado todo Por la pandemia Ah bueno Ya por la pandemia Le permitimos Que duerma Hasta las 10 de la mañana Si Bueno Pero lo que pasa Bueno Y como O sea Justo Me regresó Este problema De los dientes Y todo O sea Todo marzo Y lo que va a abrir No he podido dormir Ni bien Me duermo A las 2 y media O una Me despierto Como que a las 3 de la mañana Este Un poco ansioso Y Luego Me duermo Y me voy a despertar Como a las 6 Y Siento que Mi calidad De sueño No es la misma Listo Vamos a empezar A ver que pasa Entonces cierra los ojos Que ya sabes que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Probatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Despierto Muy sencillo Es un ejercicio consciente De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento De 1 a 5 Quiero que emociones Algún recuerdo De tu vida Triste o alegre Miedo o enojo Emocionalo Y al llegar a 5 Quiero que me digas Eso que piensas Emocionas O sientes 1 2 Si era de día o de noche Si estabas pequeño O grande 3 Vivéncialo 4 Si estabas con alguien Emocionalo 5 Lo digo Si Lo puede decir o no decir Si lo dice Yo me entero Si no lo dice Me toca adivinarlo Ah, yo no Estaba ahí En Un salón de clases Hace 3 años Estoy en el salón de clase Hace 3 años Casi Exactamente 3 años Por ahí Y nada Estoy ahí con Una amiga Estoy con una amiga Y como estoy Comenzando con ella Me acuerdo Era Es el primer O sea La primera clase Que O sea La cara El primer La primera clase De ese curso Es la primera clase De ese curso Hablando Y o sea Estas están encostados Y hablamos Todo bien Estamos hablando Bien Y estás contento Si Siento Como que Cabe alegría Y aceptación Entonces sientes Alegría Disfrútala Ahora que vas A empezar clases Y que ya ves Que te van A tocar Con esta joven Que Te agrada Conversar con ella No me ha tocado Con ella Pero bueno Ahora Mientras conversas Con ella Yo voy a contar De uno a tres Y vas a otro momento En tu vida Uno Otro momento Recuérdalo Vivéncialo Dos Si era de día O es de noche Tres Unidas Entonces Unas No No Oes de noche eliminating El Estoy en, me acuerdo, estoy en una fiesta, en una fiesta, me acuerdo, que justo era el primer ciclo de la universidad y habíamos sido, casi todos los que habíamos ingresado, habíamos sido. Estamos en una fiesta de la universidad. Ajá, era una fiesta de noche en el campo, me acuerdo, en Cieneguía, que es una zona viajada, o sea, una zona que está fuera de Lima, en el campo. Maravilloso, ¿y estás contento? No, no mucho. Bueno, estás en un sitio muy bonito, en las afueras de Lima, en el campo, una fiesta. Sí, pero siento que a veces el ambiente no me gustaba mucho, o sea, a veces sentía a la gente un poco hostil, se puede decir. ¿Cuántas personas hay más o menos? ¿Hay 15 o hay 50? O como 100, puede ser. Imagínate, hay 100 y tú la estás prejuzgando y precondenando a todas 100, hostiles. No, no niego que hayan uno o dos hostiles, porque es posible, porque está dentro del margen probatorio de las matemáticas estadísticas. Hay dos hostiles, pero es que son 100 y usted no puede generalizar. Y usted no se puede meter en ese grupo de hostiles, porque usted también forma parte de los 100, ¿o no? Sí, sí. Y usted y yo sabemos que usted no es hostil, por lo tanto, basta con que haya una excepción y usted no puede generalizar. ¿Qué? Entonces, te perdonas por haber generalizado y haber juzgado, es que son hostiles, y en ese campo te metes tú también, porque si usted estaba formando parte del grupo. Entonces, perdónate por eso y permete no volverlo a hacer. Y disfruta la fiesta. Aurelio, ¿y con quién la disfruto? ¿Con los que no son hostiles? En España se llama hostal, a un lugar en el que van personas a hacer fiestas. Hostal. O sea, que ahora se les dice hostales a los que están en las fiestas. Pero en Lima no se le puede decir hostiles a los que están en una fiesta. No, no. No, no. Disfrute su fiesta, gósela. Con los compañeros de ahí de la universidad. Y ahora que estás disfrutando esa fiesta, ve profundo a otro momento. Uno, profundo. Dos, más profundo. Otro momento. Tres. 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 Si era de día o de noche De día ¿Es de día? ¿Y qué está sucediendo? Ahora estoy en un taxi Justo con esta amiga Que le comenté antes Y con otra amiga Estoy con unas amigas ¿Estás contento? No mucho Porque Justo en la salida De la universidad En la puerta Estaba mi mejor amigo Pero con otros amigos Y me empezaron a molestar Como que en broma Y todo eso Claro ¿Cómo no te van a molestar Si tienen envidia? Yo también estaría haciendo lo mismo Ellos sin nada Y usted con dos Claro No, no, usted no puede No creo que haya sido Mal Mala onda Pero igual Como que me sentí un poco incómodo No, pues con una sentí incómodo Si lo pillaron Con dos de la universidad Con una sentí incómodo Y ellos sin nada Y usted acá parando dos Ajá Y bueno, y nada Y hasta vamos a el taxi Yéndonos Pero igual Como que Seguía incómodo Y a veces Buscaban ahí Tema de conversación Ahí adentro Para No sé Romper ese comodidad Así Dame el nombre De alguno de tus amigos Isaac Quiero Platicar Espiritualmente Mentalmente Con Isaac Vamos a hacer algo Que llama cambio de roles Pensar como el otro Pensar como Isaac Yo voy a contar De una a tres Y cambiar Uno Dos Tres Y cambiar ¿Qué es lo que ustedes Le están diciendo a Álvaro? Están Estamos gritando Como que Heel Así De lejos O sea Estamos como que De la entrada Y el taxi Está un poco más allá Como que a unos Diez metros más Y Lo vemos Envidioso Envidioso Porque lo viste con dos No, Isaac Deje de ser envidioso Entonces le estaba haciendo bromas A tu amigo Álvaro Sí Y lo bromeaste Lo bromeaste Se lo tomó en serio Sí Oye Isaac ¿Tú quieres que Álvaro Te perdone por eso? Sí Pues pídale perdón Y el que culpa tiene Ser atractivo El que culpa tiene Que dos De la universidad Estén con él Eso es natural Entonces pídale perdón Isaac ¿Qué más quieres tú Que Álvaro No te perdone hoy? Bueno Tal vez Una vez Pues Fui Indiferente con él En un momento Que era un poco complicado Y No fui tan Fui indiferente No fui Tal vez No fui tan imparcial Vea Isaac Lo va a explicar Las mujeres Tienen algo Que llama La regla O sea Que cada cierta Fecha Ellas Son indiferentes Los hombres También Tienen la regla Solo que es una regla Emocional Distinta Pero la tienen Entonces tú quieres Que Álvaro Te perdone Por haber tenido Ese día La regla emocional Sí Listo Álvaro Perdona Isaac Entonces perdónalo Por haber tenido La regla emocional Isaac ¿Qué más quieres tú Que Álvaro Te perdone hoy? Creo que Nada más Eso es todo Siempre hemos sido Buenos amigos Pues siga Lo siento Entonces déjame Un momento Ya con Álvaro Ahora Álvaro Ve profundo A otro momento En tu vida Uno Profundo Dos Más profundo Tres Cuatro Cinco No sé por qué De pronto Hay vienen recuerdos Hay recuerdos que tal vez O sea No sé Hay recuerdos que me dan Como que Risa Pero a ese fin Como algo Claro Qué bueno Momentos alegres De risa Momentos felices Bueno este Bueno este momento Este momento es que Me acuerdo que hice Una reunión en mi casa Este Éramos Cuántos Éramos Unos Como Éramos Cuatro O sea Tres amigos Conmigo cuatro Ajá Y no me acuerdo Si éramos Tres chicas Y eran tres chicas O cuatro chicas No me acuerdo bien No importa Creo Y Ya bueno Y Y Me retan a mí A que Yo vaya con 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 una de ellas A mi sala Solo Pero nada Yo solamente O sea Comerzamos Y todo Pero de ahí Como que Este O sea Entre mis amigos Empezaron como que A molestarme así Con ella Pero de pronto Como que O sea A molestarme con ella Pues también En el punto De que Una de ellas Era enamorada De un amigo mío También Ajá Y como que Y como que Ella Empezaba A hablar Mal de mí O sea Pero ella Si hablaba Creo que Mal de mí En serio Y Mis amigos Como que Lo hacían en broma Porque yo sé Son mis amigos Y todo Yo sé Sus extinciones Pero En fin Yo creo que Bueno Esta chica Creo que Me tiene un poco De miedo Actualmente Y O sea Pero creo que Lo que Lo que más Me Me incomoda No es que Bueno Que a veces Piensen Mal de mí O que O que Hablen Mal de mí Así A ver Dame el nombre De alguno O de alguna Ah ya Pedro Pedro Quiero platicar Un momento Con Pedro Uno Dos Tres Cambia Pedro Buenas tardes Te saludo Y te voy a hacer Una pregunta ¿Qué opinas De tu amigo Álvaro? Es una buena persona Es buena persona Lo estimo bastante ¿Tiene personalidad? Sí Dígaselo Dígaselo Que a él le va a gustar Escuchar eso Bueno ¿Qué más le quieres decir Hoy a tu amigo? Nada Que se le aprecia Bastante A pesar de Que lo aprecio Bastante De la pandemia Y no se puede Y no podemos verlo Listo Pedro Dame el nombre De alguna De las amigas Que están ahí Laura Quiero hablar con ella Entonces Pedro Me despido Laura Te saludo Y te hago a ti La misma pregunta Que le hice a Pedro ¿Qué opinas De este joven Álvaro? Porque es medio Que le tengo Miedo Porque sus amigos Le han creado Mala reputación Ajá Es que Sus amigos De él Son muy bromistas Sí Bueno Eso es lo que yo Quería saber De ti Entonces me despido Déjame un momento Con Álvaro Álvaro Son todos amigos Bromistas Todos disfrutan Tu compañía Sí Sí, claro Es la verdad Entonces vamos A otro momento En el que te hayas Sentido Muy bien El líder De la fiesta En fin Cualquier momento Al que te lleve Tu mente Mientras llegas allá Te va a hacer una pregunta De deportes olímpicos Natación olímpica ¿Tú sabes de eso? No mucho Ok, no mucho Pero la pregunta Va a ser muy fácil Y además Puede llamar por teléfono A un amigo Que sepa natación olímpica Puede preguntar Al público En el teatro O negociamos pistas Hace 22 años Hubo en Perú Una competición olímpica Muy importante Había que llegar Nadando Por unos laberintos Largos y oscuros A un determinado punto Y tocarlo Daban el premio Solo a uno Al mejor de todos Competían miles Y solo uno ganó El mejor O hace 22 años En Perú ¿Sabes quién ganó Esa competición? No Entonces ¿Negociamos pistas Si quiere? ¿O le pregunta A un amigo por teléfono? Pistas Negociamos pistas A ver Ese amigo Que fue el campeón Llegó de primero A ese punto Hace 22 años En su apellido Tiene algo Que son como Ramilletes de flores Ahí le di pistas Ahí le di pistas Con las flores Hacen eso ¿Qué es el apellido De él? Hacen ramos Hacen ramos Entonces ahora Si sabes Quién fue el ganador Sí Eso fue hace 22 años Y usted sabe Que usted ganó Esa competición Y usted sabe Que compitió Contra miles Y usted sabe Que no era fácil Llegar Había laberintos Eso estaba oscuro Había que aplicar Estrategias Usar mucha inteligencia Y usted sabe Que fue el primero Entonces yo pregunto ¿Un campeón Como tú Debe tener Baja autoestima? No Estamos de acuerdo No Por lo tanto Esa baja autoestima Que usted tenía No es suya Quién sabe En qué calle de Lima Se la encontró Y eso no es suyo La persona Que la perdió Debe estar buscándola Busco baja autoestima Doy recompensa Al que la tenga Y qué pena Que se den cuenta Que un campeón Como usted la tiene Entonces la retiramos ¿O la quiere guardar Seis meses más? No, no No, no Que cuente Seis meses más Retiremos hoy una vez Fuera Y ahora sí Coloca la tuya Bien alta Digna de un campeón Campeón ¿Tú piensas Que un campeón Como tú Debe tener Pensamientos Pesimistas Negativos? No No Por lo tanto Esos pensamientos Tampoco son suyos Quién sabe A quién se le perdieron ¿Los retira O los guarda? Fuera con eso Out Estoy de acuerdo Con usted Retire eso De una vez Y coloque en ese espacio Pensamientos de campeón Positivos Optimistas Como piensan los campeones Que los campeones Piensan positivo Optimista Campeón Con respecto a aquellas carencias Que tú pensabas Que tenías Cuando niño Ahora que sabes Que eres un campeón ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo retiras también? Retira también eso Out Fuera Y en ese espacio Coloca cosas bonitas Para un campeón Felices Positivas Ahora campeón Vamos a los miedos Observa Qué miedo Tenías antes Miedo a Creo que tengo miedo A ser humillado A los campeones Van a tratar de humillarlos A los campeones Van a tratar de Ponerle zancadilla Ponerle trabas Miremos un árbol En un bosque Es el único árbol En ese bosque Que tiene frutos Y un día Llevaron a unos niños De la escuela De paseo A ese bosque ¿A cuál de los árbol ¿A cuál de esos árboles Que hay en el bosque Cree usted Que le tiran piedras? Al que tiene frutos Es el único Que le tiran piedras Para que caigan los frutos Entonces En una persona Que se destaca En un grupo Donde hay un campeón ¿A cuál van a criticar? ¿A cuál van a juzgar? ¿A cuál van? Al montón Al rebaño No, en el rebaño Ovejas todas son iguales Por eso se llama rebaño Y por mucho que se rebañen Seguirán siendo ovejas Pero es que usted no nació para ovejas Usted no nació para campeón Entonces campeón Perdonamos a todos esos Que en el camino Van a tratar de humillarte Entonces perdónalos a todos Por adelantado Y por atrasado Como los quieras perdonar ¿Pero qué pasa si Es que una parte de mí No quiere perdonarlos? Ah, entonces La parte que sí quiere perdonar Que los perdone Y la parte que no quiere Que se joda Para que no perdona A ver ¿Qué gana con no perdonar? Le dan una copa Le dan una medalla Lo felicitan ¿Se siente bien? No Yo también pienso que no Entonces si quiere decir que esa parte no perdone Y la otra que sí O de una vez perdone todo ¿Tú qué piensas que haría un campeón? ¿Que perdona o que no perdona? Que perdona Y usted es un campeón Entonces ¿qué va a hacer? Voy a dar perdonarlos Entonces perdone de una vez De una vez A todos campeón Entonces retira los miedos Out, fuera No lo necesitas Retira también las rabias Y los enojos Pero campeón ¿Y qué vamos a hacer con las culpas Y los remordimientos? ¿Quieres guardar algo de recuerdo? ¿O tiras también eso a la basura? No, quiero botar todo Todo eso para la basura, campeón Fuera Campeón, ¿y qué vamos a hacer con el papá del campeón? ¿Lo perdonamos también? Sí Perdonémoslo también al papá del campeón Campeón, usted sabe que a veces No todo sale bien Mire El presidente de Estados Unidos El que acabó de salir Y mire si a él Todas las cosas le salieron bien No No Mire Todos los científicos Trabajando por encontrar La vacuna del coronavirus Y observe si a ellos Todo le salió bien Y son científicos Es lo mejor De las universidades Y ganarían prestigio mundial Donde encuentren esa vacuna Entonces, campeón Aceptamos que no todo sale bien Vea, Dios Dios Con todo el poder que tiene Dios Que usted sabe que tiene mucho poder Dígame la verdad A él todo le sale bien Si le sale bien Entonces, ¿por qué le falló la primera creación? ¿Por qué tuvo que mandar el deluvio universal? Si le sale todo bien ¿Por qué se le olvidó hacerle la compañera Adán? Y la tuvo que improvisar con una costilla Si le sale todo bien ¿Por qué le tuvo que pedir el favor a un viejito? A un tal Noé Que si era una barca Y salvar a una pareja de cada especie Salvara Imagínese todo un Dios Pidiéndole a un ser humano Que salve animales Y es Dios Entonces, campeón, ¿qué hacemos? Aceptas que a veces hay cosas que no salen O que sí salen bien Pero quien no lo entendió ¿Cuántos científicos han hecho grandes descubrimientos Como el teflón O las temperaturas De levitación magnética Por accidente Por un experimento que ellos creen que les falló Y resulta que al fallar Lo que descubrieron fue otra cosa Así descubrieron la levitación magnética Para los trenes Y cómo descubrieron el teflón No fue una fórmula química que les falló Entonces, a veces Lo que parece un fallo a primera vista Es un éxito a segunda vista Entonces, campeón Cambiamos de actitud y de pensamiento Tomar una enseñanza de todo lo que te pase Observa que has aprendido Con todos aquellos hechos que tú llamaste Fallaron Algo te dejó enseñanza Porque un atleta profesional Practica tanto Entonces quiere decir que las primeras prácticas Le fallaron y por eso las repite No, es que la práctica es la que hace al maestro Entonces, campeón ¿Aceptas que a veces las cosas no salen como uno quisiera? Sí Bueno, campeón Ahora sí, campeón Voy a preguntarle a tu supraconciencia A tu mente profunda ¿Qué era lo que estaba causando esa sensación en la boca? Tu supraconciencia lo sabe Tu mente profunda Tu cerebro Voy a contar de unas cinco Y tu supraconciencia le pone nombre al cosquilleo en la boca Uno Profundo ¿Qué estaba somatizando? Dos Más profundo Tres Cuatro Cinco Tres Eso que estás pensando es la respuesta de tu supraconsciencia. ¿Qué estabas rechazando? ¿Qué no estabas aceptando? O sea, me incomodaba tener brackets porque no me sentía seguro de mí mismo. Era la inseguridad por los brackets. No me sentía seguro de mí mismo. Pues yo te hago una pregunta, campeón. ¿Será como un campeón como tú? ¿Se va a dejar afectar de unos brackets? No. Yo pienso que no. Yo pienso lo mismo. Entonces, ¿ahora sí los aceptas con amor como algo que es temporal, ocasional y que en algún momento lo van a retirar? Sí. Yo me los retiraron. O sea, ya no los tengo, pero sí los tuve como que, o sea, yo creo que los tuve por mucho tiempo. En un momento que es muy, o sea, momentos importantes. Listo. Entonces, campeón ya puede retirar esas sensaciones. Retira ya eso. O sea, ya pasó. Pues se llama pasado. ¿Qué significa que ha pasado? Que ya no está. Aplícale el bálsamo mágico sanador a tu dentadura, a tu boca. Ese bálsamo es maravilloso. Es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador bucal, energizador de voluntades. Entonces, aplícale ese bálsamo a toda la dentadura, que quede más embalsamada que dentadura egipcia. Siente la acción refrescante, anestésica de ese bálsamo. Aplícalo en cada célula, en cada nervio, en los entre dientes, en la encía, que quede bien embalsamiado. ¿Cómo está quedando? ¿Siente la acción anestésica de ese bálsamo? No, ahora siento todavía. Ahora siente la boca. Y mientras tú sientes la boca, yo voy a platicar con la abuela Regina. Quiero hablar con ella. Permítele que se manifieste. Abuela, te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro. Tu nieto Álvaro, ¿es inteligente o es tonto? Inteligente. Inteligente. Entonces, abuela, díselo. Dile a tu nieto que es muy inteligente. Y va la segunda pregunta. ¿Te sientes orgullosa de tu nieto? Sí. Abuela, tú conoces a tu nieto mucho más que yo. Lo viste nacer. Lleva tus genes por ese cuerpo. ¿Qué consejo le das hoy a ese campeón? A ese nieto inteligente que tienes. Aguante, que ya va a pasar. Aguanta, que eso va a pasar. Entonces, abuela, grábale eso en la mente y en el corazón. Aguanta, que eso ya va a pasar. Grábaselo. Abuela, ¿algún otro consejo para tu nieto? Sigue adelante, que nada te detendrá. Pues grábale eso también en la mente y en el corazón. Nada te detendrá. Sigue adelante. Tom campeón. Abuela, ya llegamos al punto final. ¿Te encargas tú de despertar a este campeón? ¿Sí o sí? Sí. Bueno, abuela, entonces yo espero aquí. Regrese ese campeón para que siga su proceso. Gracias. 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 Y tú, Álvaro, despierte de la abuela. Gracias. 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 ¿Qué sensación tienes? Un poco adormecido. Un poco adormecido, puede ser. Algo adormecido. O sea, veo, mi visión está un poco borrosa. Listo. Algo adormecido y algo ha despertado. Esperemos a que despierte todo. ¿Puedo mover mis piernas, hijo? Sí, ya puedes moverte. Ah. Mientras te mueves, o mueves porque yo pronuncio como quiera pronunciar, te hago la pregunta que le hago a todos los campeones. ¿Permites compartir la experiencia con otros campeones? Sí. Bueno. Entonces, campeón, ya tú sabes cómo ver la película. ¿O no? De ver el lado positivo y tal vez si algo no sale o en la segunda perspectiva, si puede que haya sido algo mejor. Listo, campeón. Entonces, me despido para que empieces ya esa segunda fase positiva y feliz de tu vida. Adiós. Hasta luego. Gracias. Chao. 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 ¡Gracias!